Confirmando lo que decíamos hace algunos minutos, va creciendo la ola de violencia. ¿Qué fue lo que sucedió ahora, Bianca? Buenas noches, arquitecto. Efectivamente nos encontramos desde el municipio de Guadalupe, específicamente en la calle, lo que nos comentan, calle Plutarco, Elías, calles en la colonia. Le informé y la joya, le comento que se registra un fuerte despliegue policíaco, esto luego de que el cliente de una casa de empeño fuera baleado, tras presuntamente resistirse a un asalto. Esto, lo que nos comentan versiones, es que dos sujetos armados llegaron caminando por el lado de la avenida San Sebastián, aproximándose a la víctima, quien apenas subiría a su vehículo. Testigos informaron que tras esta discusión y presuntamente resistirse a este asalto, uno de los delincuentes accionó la pistola en una ocasión, ya arribaron paramédicos de la Cruz Roja para trasladar a este lesionado, quien aún no ha sido identificado, pero sí nos comentan que sería una persona de entre 30 a 35 años de edad, quien resultó con una herida en la pierna derecha. El despliegue policíaco se registra en este establecimiento, en la casa de empeño ubicada entre las calles Chetumal e Itzaez, por lo cual continuaremos a la espera de la información que pudiera estarse generando, arquitecto. Muchas gracias, Bianca. Muy amable. Buenas tardes, o casi noche, ya se ve detrás de usted obscuridad, o no hay alumbrado para variar, que es otro problema que también se ha generalizado.